¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, aquí Bandolero7.0 Y hoy seguimos con el día 10 Regalos gratis de celebración de año nuevo de Minecraft Y hoy traemos abrigo de Capitán Ahogado Ahí lo adquirimos Compra en curso, gratis para todo, 100% ¿vale? Así que aprovechad los regalitos Ok, y aquí vamos Un abriguito ahí, ¿vale? Con Capita y todo, parece Así que muy bien Trataremos ahí casi casi el traje de acuático Pues nada chicos y chicas Por aquí todo, así que Que celebréis bien el año nuevo Mañana seguiremos con los regalitos Y felices fiestas para todos Chao, chao, nos vemos en la próxima